...de la web de YouTube, hicimos temas en español, algunos en italiano, ahora vuelvo a mi raíz, a mi esencia natural, como bonaerense que soy también, el tango, un tango candoroso, hermoso, que lo eternizó Carlos Gardel, ¿no? y lo cantaron muchísimas grandes, como María Graña, como tantas otras voces del tango, ¿no? Coyeneche, lo mismo va a ser más humilde, pero entusiasta, es una letra realmente candorosa, que nos lleva a la infancia, al primer amor, a los sentimientos más profundos, yo creo, se llama Madre Selva, ¿eh? como Caminito, son letras muy candorosas, que te envuelven y te llevan, ¿no? Por lo menos yo lo siento así, en mi fibra íntima, ¿no? Tenemos a Bruno Gelber, la orquesta del señor Parafitán, que ha venido a acompañarme, así que vamos a ver cómo nos sale, es un tango rapidito, y lo vamos a llevar a buen término, a buen puerto, esperemos. Vieja pared, de la rabal, tu sombra fue, mi compañera, de mi niñez, sin esplendor, la amiga fue, ay, tu madre selva, cuando temblando, mi amor, primero, con su esperanza, besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así, ay, mi primera confesión, madre selva, semplor, que me vieron nacer, y en la vieja pared, sorprendieron mi amor, tu humilde caricia, es como el cariño, primero y querido, que siento por ella, madres selvas en flor, que trepando se van, en tu abrazo tenaz, y dulzón como aquel, si todos los años, tus flores renacen, hace que nunca muera, mi primer amor, pasaron los años, y mis desengaños, yo vengo a contarte, mi vieja, pared, y así aprendí, que hay que fingir, para vivir, para vivir, ay, decentemente, que el amor y fe, mentiras son, y del dolor, mal, se ríe la gente, hoy que la vida, me ha castigado, y me ha enseñado, su credo amargo, vieja pared, con emoción, me acerco a vos, y te digo como ayer, madre selva, semplor, que me vieron nacer, y en la vieja pared, sorprendieron mi amor, tu humilde caricia, es como el cariño, primero y querido, y que nunca olvidé, madre selva, semplor, que trepando se van, es tu abrazo tenaz, y dulzón como aquel, si todos los años, tus flores renacen, porque ya no vuelve, mi primer amor, chan, chan, que hermosa canción, para ustedes, amigas y amigos.